En un pueblo escocés, un payaso terroriza a la comunidad y se burla de la policía en un juego del gato y el ratón. Vestido como Pennywise, el payaso bailarín Stephen King, el individuo sostiene un globo rojo y deambula por las calles por la noche. Utiliza una cuenta de Facebook bajo el nombre de Cole Deimos y está amenazando a los alrededores de Skull Marley. Aunque la policía escocésa tiene conocimiento de los videos, aún no ha recibido denuncias. Los residentes del pueblo están preocupados por su presencia y lo describen como cruel. Esta tendencia viral de payasos espeluznantes surgió en el 2016 y algunos de estos payasos llegaron a amenazar escuelas en Nueva York, lo que llevó al cierre de algunos distritos escolares en Long Island. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!